Hola belletones, bienvenidos un día más a este canal, soy Vani Mila y hoy vamos a hablar de Olaplex más concretamente vamos a hablar de Olaplex número 4 y número 5 y vamos a descubrir por qué a todo el mundo le gusta tanto este tratamiento primero de todo tengo que contaros que nuestro cabello tiene millones de enlaces disulfuro y estos enlaces son lo que ofrecen a nuestro cabello fuerza, vitalidad, brillo y le dan mucha estructura cuando nuestro cabello sufre daños ya sean daños de origen químico o mecánico cualquier tipo de daño que pueda sufrir cualquier tipo de agresión externa de nuestro cabello se va a traducir en una rotura de estos enlaces normalmente casi siempre que nuestro cabello sufre un daño también sufre una rotura de estos enlaces y aquí es donde tiene una importancia vital el tratamiento de Olaplex todos los productos de Olaplex empezando por el número 0 y terminando en el número 8 tienen una acción a nivel molecular y esto quiere decir que trabajan de dentro del cabello hacia afuera y esto nos favorece muchísimo a la hora de reparar el cabello de una forma permanente porque lo que nos va a hacer Olaplex es volver a conectar estos enlaces que hemos dicho que se rompen durante las agresiones os voy a poner un ejemplo para que nos quede a todos mucho más claro si ponemos por ejemplo que nuestro cabello vamos a comparar nuestro cabello con un trapo de cocina por ejemplo vale un trozo de ropa cualquiera nuestro cabello va a sufrir una agresión que será por ejemplo una decoloración y nuestro trapo de cocina va a sufrir un daño y se nos va a romper y se va a crear un agujero cogiendo el caso de Olaplex cuando aplicamos Olaplex en nuestro cabello lo que hará será volver a unir estos enlaces que se han roto durante la decoloración para que nuestro cabello vuelva a estar mucho más sano, más brillante tenga una consistencia y no se nos rompa y Olaplex en el trapo de cocina será la aguja y el hilo que van a coser este agujero que se ha creado volviendo a enlazarlo y poderlo a utilizar nuevamente vamos a explicar primero el champú que es mayormente conocido como Olaplex número 4 este champú muchas de mis clientas me preguntan si se lo pueden aplicar si es el caso por ejemplo que no se han hecho el tratamiento de peluquería y la respuesta es sí tú puede ser que te hayas hecho el tratamiento número 1 y número 2 y te hayan recomendado este champú puede ser que en casa te hayas hecho el tratamiento número 0 y número 3 o puede ser que no te hayas hecho ningún tratamiento ni el 1 ni el 2 ni el 0 ni el 3 en cada uno de ellos siempre será recomendable utilizar este champú que si estáis interesadas en haceros el tratamiento número 0 o número 3 os voy a dejar el link aquí arriba para que veáis cómo se hace y por qué es interesante usar este champú aunque no nos hayamos hecho el tratamiento esto es porque este champú nos ofrece muchísima reparación y nos aporta muchos más beneficios independientemente de si hemos hecho el tratamiento sí que es verdad que si previamente nos hemos hecho el tratamiento nos va a complementar mucho más y vamos a notar más resultados pero de igual forma lo podemos usar de forma individual sin ningún problema y es que este champú nos irá muy bien sobre todo si tenemos el cabello con puntas abiertas si se nos rompe, si se nos encrespa ya que nos va a ayudar mucho a dejarlo un poquito más liso a mantenerlo más manejable cuando digo liso no quiere decir un liso liso queratina si nosotros tenemos el cabello rizado lo vamos a usar igualmente cuando digo liso me refiero a que la fibra capilar se va a mantener lisa no se nos va a encraspar que quiere decir que si nosotros tenemos un cabello rizado nos va a alisar esta fibra no de forma lisa sino de forma rizada pero el liso manteniendo la estructura de nuestro cabello pero reduciendo muchísimo el frizz este champú lo podemos usar si es nuestro caso de uso diario ya que también es un champú que está muy pensado para los cabellos que se ensucian rápido por lo que nos va a mantener el cabello más limpio durante más tiempo se puede usar de uso diario o de forma más esporádica como nosotros queramos pero es apto para uso más diario porque es más natural también si tenemos el cabello teñido nos va a venir bien ya que al ser más natural no nos va a arrastrar el color además el uso continuado de este champú nos ha demostrado científicamente que reduce muchísimo la rotura de nuestro cabello y nos lo fortalece con los lavados y os voy a dejar ahora aquí delante mío los ingredientes para que veáis un poco lo natural que es como veis es libre de DEA, de aldeídos y de formaldehídeos que como sabemos son todo ingredientes más químicos es apto para todo tipo de cabello tiene el pH equilibrado que esto nos funciona muy bien para el cabello teñido es un producto vegano y libre de crueldad animal también es importante saber que es libre de nueces esto sobre todo es importante para la gente que es alérgica a los frutos secos es libre de parabenos, de esfotalatos, fosfatos, sin sulfatos y sin gluten como veis este producto es muy natural y solo tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer los lavados como sabéis la aplicación es directamente a las raíces y tenemos que emulsionar haremos primero una primera lavada que vamos a observar que no hará tanta espuma como un champú químico normal en cambio a la segunda lavada vamos a ver que ya emulsiona bastante mejor normalmente todos los champús que son más naturales producen menos espuma precisamente porque contienen un menor número de sulfatos y son más naturales al final esto es mejor para nuestro cabello y nuestro cuero cabelludo y por último vamos a encontrar el acondicionador que es más conocido como Olaplex número 5 este acondicionador lo vamos a tener que aplicar después del champú que será el número 4 nos va a ayudar muchísimo a reparar el cabello y sobre todo a hidratarlo ya que contiene un alto poder hidratante sobre todo nos va a ayudar muchísimo a desenredar el cabello a que sea más manejable, que se vea más saludable y igualmente que el champú nos va a disminuir la rotura del cabello nos va a sellar más las puntas abiertas y nos lo va a sanear muchísimo más este acondicionador al igual que el champú será de uso diario y lo podemos utilizar cada vez que nos lavamos nuestro cabello algo importante que tengo que deciros es la forma de aplicación ya que me incluyo dentro del pack, muchos de nosotros lo hacemos mal para aplicarlo correctamente tenemos que aplicarlo primeramente a las puntas o sea tenemos que coger el producto y lo tenemos que repartir bien de forma abundante a las puntas y de ahí tenemos que ir trabajando hacia arriba también lo podemos trabajar con un peine por ejemplo aplicarlo en las raíces y poco a poco irlo subiendo e irlo peinando todo para que todo nuestro cabello reciba las propiedades de este acondicionador y nos quede mucho más manejable, mucho más suave y mucho más brillante cuando hayamos hecho esto lo tenemos que dejar actuar 3 minutos y luego ya lo aclaramos de forma abundante con bastante agua y ya tendremos hecho este paso de tratamiento y como hemos dicho antes Olaplex número 4 y número 5 como forma parte de Olaplex tiene esta tecnología patentada que es el Plex el componente antirrotura que actúa a nivel molecular con todo lo que hemos comentado al principio quiere decir que si usamos el champú y el acondicionador también notaremos sus efectos sí que es verdad que vamos a notar mucho más efectos si usamos también el número 0 y el número 3 pero no quiere decir que con estos no vayamos a notar al contrario será mucho mejor utilizar este producto que utilizar un producto que no nos aporte nada de tratamiento y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya ayudado si tienes cualquier otra consulta sabes que me lo puedes dejar en los comentarios si te ha gustado regálame un like y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!